Paseo Matutino Un magnífico lugar, impresionante En la soledad del mundo Y una preciosa vista de la escala Empezando por un paseíto Por una zona escondida, que no me vean los malos Son como una especie de ruinas De la escala Maravilloso Fondo de pantalla, chicos Acabo de pasar los malos Solo una persona en la playita Una lástima que la gente no pueda disfrutar De este magnífico lugar Aquí tenéis a Tito Manu Un saludo a todos Y seguimos para adelante, pase lo que pase Como de Alicante Bueno, aquí tenéis 12 segundos después Llegamos a la cima Una magnífica vista panorámica De todo el golfo Está el agua y el mar Impresionante Es precioso, de verdad Por aquí anda mi Rocky Meando el mundo De vivir encerrado Y ha meado En 5 pueblos Ha tirado los trastos a más de 50 perritas Me ha hecho conocer más de 50 mujeres Es un crack Rocky Foto Foto Ni puto caso Está a lo suyo Meando Como tiene que ser Y marcando el mundo Y nada Ya que no podéis salir muchos Espero que por lo menos Disfrutéis de lejos De esta Esta pingada Ahí al fondo Ahí al fondo es donde ensayo Veis que hay una placita Con unos banquitos Ahí antes de que hubiera el encierro Me iba a enseñar con la guitarra Muchas historias Desde allí solo Qué maravilloso lugar La verdad Y por aquí sigue el camino El camino Caminando por la calle Por la noche Y por el día El camino El cuertiputre Cuerticutre Me parece que se llama esto Pero bueno Me nota una piedra Qué bonito Seguimos para allá Voy a ver si me compro un purito Bueno Para los que no conozcáis mucho La escala Aquí empieza el paseo marítimo En una bajadita Bastante bonita Más cerquita del puerto Hoy es un día Bastante movidito Me he cruzado con dos personas ya Que parece totalmente increíble Pero Si no tienes perro No puedes permitirte estas cosillas Porque la verdad Es que la policía Está bastante al loro Con el perro parece Que hacen un poco La vista gorda Pero Vamos a ver un paseito Peña Por el puertecito Mira qué agua Y qué calita Mira qué agua Y qué calita Uf Metería el culete ahí Pero ya Hace calor Hoy que no veas Y por aquí Seguimos por un precioso Paseito de arena Ah Prohibido perros Entonces me meto yo Y esto aparte Para vosotros Pues me lo guardaré De recuerdo Para siempre De este paseito Porque la verdad Es que es un sitio Digno de ser visitado Y vivido Y disfrutado Sobre todo Venga Rocky Tío Que estás mirando Medio mundo ya Tío Tienes aquí perejil Por si acaso Queréis hacer Una patata O una tortillita Patata estilo Oriñano Con un poquito Perejil Qué guapo Que es mi perro Rocky Mi puto caso Vamos a la zona Más abierta Aquí es como si fuera El Pipi Khan Que no lo es Pero toda la peña Trae a Ajeñar Aquí a sus A sus perretes Ahí tenéis A uno Cuidado Rocky Ven aquí Esperemos no vaya Y ataque a mi perro Que es muy pequeñito Y no pese nada Ya ha pasado el peligro Que mi perro Pese a que haya paz Y ya tuve un problema En la playa Que hice la primera visita Y me atacó Un perro De 50 kilos El cabrón Nunca había ido A la playa Y los perros Que saqué de ahí Al final Y la primera vez Que fui Protegiendo a mi perro Poniéndome en medio Me atacó Un pedazo de perro Todavía tengo La mano infectada Puse una carita Al amo Por no partirle La cabeza Que era un hombre mayor Y me dice Es que Si lo llevas cogido Si lo llevas cogido Pues se lo le ataca A mi cagón Que calma Impresionante Sí Pues voy a llegar Hasta aquella playita De allí Subo hasta el estanco Y luego paso Por el paseo Marítimo Hasta subida Hasta arriba Qué bonita la gaviota Ahí Planeando libre Como Libre como dice El pide ese Como el viento Como el sol Cuando amanece Yo soy libre Como el mar Camino sin cesar Detrás de la verdad Sin saber Lo que es al fin La libertad Un bonito paseo Y bueno Por aquí entráis En una zona Como El casco antiguo Que se dice Esto es una escuela De arte Una maravillosa vista Diría que la escala Tiene algo como Sevilla Pasear Por esas calles Tan estrechas Ahí veis La gente Utilizando El comodín Del perrete Maravilloso Hola Parece increíble Que un domingo Que un domingo Esté esto así Peña Es la pinga Qué lastimita Pues sí Tiene lleno de callecitas Tan estrechas En Figueras Me lo conocí En dos semanas Padeando Tres, cuatro horas Cada día Pero este sitio Con todo tan intrincado Acaba costando Un montón De entender Y conocer La verdad Luego pasamos A la sección De la plaza Este es el Medusa También hacen algo De música Y ahí Por ahí Te dice Tachatela Tachatela O la madre Que lo parió Y esto es como El centro Del pueblo Se diría La placita Dios de mar Por aquí está El vinilo Que es uno De mis posibles Clientes Y por aquí Arriba está El estanco Por ahí Una tía buena Que te cagas Vamos a señalarla Por ahí Sin que se dé cuenta Es bonito Bonito Peña Y veis Como os decía Todo lleno De callejuelas Esto quedará Para la posteridad Supongo que nunca Ha estado Este sitio Tan vacío Y esto Ya te oí Que es domingo Normalmente Los días de cada día No os te encuentras Y pues ahí Tenéis mono Y algo Por ahí Tienen Uno de los paseos De la zona Como veis Estoy lleno De callecitas Varetitos Muy bonitos Supongo que muchos Ya lo conocéis Yo no lo conocía Tan al detalle Y el estanco Pues si queréis Algún día Que tenéis bici Y tenéis que comprar Pues por aquí está El calvito Que está ahí Es el dueño Del estanco Bueno Ya estoy armado Para el paseo Con mi pulito Tirojo FIFA Pero en plan puro Y seguimos el paseo Por la Por la zona Más bonita De todo el pueblecito Me parece que Grabar este vídeo Me lo quedaré Recuerdo Le voy a llamar Un día de luz En la oscuridad Grabado por el que vio la luz Y aquí están los pobrecillos Que estarán pasando Canutas Toda esta gente Menos el de Tachatera Que tendrán mucho de pasta Y aquí llegaremos Hasta esta zona Que ya va a ser Para mí Un recuerdo Para toda la vida Cuando llevo una semana Aquí Me vine A tocar A la playa Es donde ensayo En esos ranquitos Que veis ahí delante Y aparte Mucha gente que pasó E interactúa contigo Me quedo el recuerdo De una pareja De franceses Que llevaban 28 años Aquí Y todavía no hablaban Español Y aprovechando Mis capacidades lingüísticas Les canté Y les dediqué Varias canciones Una de ellas Y la situación era Yo sentado en un banquito Ellos en el otro Yo estaba en esta sección Ellos en esta El hombre Estirado en el banco Tomando el sol Cantando conmigo Y apoyado en la En las rodillas De su mujer Mientras le acariciaba El pelo Y disfrutaba De la música Que yo les dedicaba O la aguantaban Como queráis decirlo Algunos Y bueno Y finalmente Se tiraron casi 40 minutos Conmigo Y al irse Me dieron 20 pavazos Me viene la mujer Toda guapa Toma 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 Aparte que eran Muy muy buena gente Que se preocupaban por ti Te preguntaban Me preocuparon todo Y tienes la de trabajo Y cómo te va todo Y me soltó 20 pavos Ahí del tirón La verdad Parece que ha sido La actuación Mejor pagada de mi vida Gracias a la escala Por ello Y guau chicos Guau chicos Vamos a subir A subir Porque esto es la hostia Ay Rocky Que me tiras Como veis Este 360 Quedará para la posteridad Una de las mejores vistas Patrimonio de la humanidad Como es La escala Guau Chiqui guau Guau Y el camino nunca se detiene Y seguimos Este será el bar donde toque Si Dios quiere Este que tiene las puertas Azules Ahí pondrá El Tito Manu Donde veis los carteles Jajaja Fruta locura Y ahí Estáis en Tachachela Y toda la segunda sección Del casco antiguo Y el paseo Con sitios muy bonitos La verdad Tengo ganas De que pase esto Y volverlo a disfrutar Del todo Ahora pasaremos A la última sección Que lleva Ya hasta Camino a casa Que bonito Joder Rocky Saluda Ahí está Por dentro Es bastante bonito Ya lo veréis Está un poco cascado Pero bueno Lo que hay Este sitio Pegaba al mar Se casca bastante Acabo de tener Un momento gracioso Ahí con la mujer Que pasaba paseando Al perro Y atacaba A mi pobre Rocky Rocky ha pegado un bote Que parecía Que le iba la vida Esto es la playa Esto es la playa No sé qué coño Se llama Aquí ya Está un poco chungo Con la fidecita Bañarse Pero seguro Que si no hay otro sitio La peña Lo utiliza El restaurante Trajateala Curioso Pero tiene una De las mejores cartas Que existen En el mundo Preciosa Ahora la tendrán Guardadita Pero es una De las mejores cartas Que he visto nunca Aunque tiene Algunos errores Vamos a tomar La curva juntos Que es donde aparece todo Un montón de rinconcitos Para mojar el culo Tiene esto Ha prohibido perros Ahí voy yo Este que vivo aquí Triunfa como la Pepsi Es una pasada Este sitio Las casitas Aquí está todo El córner Y seguimos A una sección Que es curiosa Porque aquí Tenemos una estatua Que es Bastante importante Supongo Para la gente Que vive por aquí Que ahora veremos Chicos Esto es importante Aquí la peña No recoge las mierdas El ayuntamiento Tendría que meternos Multacos Porque está muy feo Al final Yo acabo recogiendo Las de los demás Y todo Para hacer un bien común Y mantener Este precioso lugar Tal y como está Aquí entramos En la otra parte Del Golfo Que no habíamos visto Hasta ahora Gigante Te vas hacia La zona de Ríez Mongo Genial que se vea Está tan abierto Que se ve todo el fondo No sé si con el móvil De los chinos Es un Huamei PM Puta mierda Pero mira Hace las veces Este es uno de los restaurantes Más pijitos De la zona Ronda de Alolla Y ahí tenéis Una de las grandes Estatuas de la zona Para los que no lo sepáis Según pone por aquí En la escala Nació La Sardana Salud Noble Empordá Salud Palau del Vent Quin soroy Dos pasas Quin brillón Dos llen El rey El rey Y los rey Y los rey Escribiendo El rey Cinquantena Ciutat Pubilla Cinquanta Ciutat Pubilla De la Sardana Ah bueno Pues en lo mismo Me he equivocado Ahí pone Pubilla Cinquantena Lo mismo En la número 50 Pero yo había entendido Que era donde se creó Nunca va bien Una lástima Esta zona aquí Tirada con esta piscinita Que supongo que era de un hotel Y está deshabilitada Porque es peligrosa Y este es el paseo Marítimo ya más Más comercial Supongo más Más abierto Y bueno Estamos llegando A final de la ruta Para algunos Una tranquilidad Para otros Una lástima Aquí es un edificio Muy antiguo Se llama Clos de Alpastor Se supone Que aquí se encerró Un payés Afuera Se las cabras O algo así Y aquí tenéis Una de mis De mis ilusiones De mis ilusiones De este lugar ¿Veis? De fondo Esa estatua Seguimos viendo Este maravilloso Paisaje Que hemos venido aquí A disfrutar Del paisaje Y del sol Con ese brillo En las aguas Se ven de fondo Las corrientes Super marcadas Y lo único Que me queda Es colarme aquí Por la noche Con mi guitarra Y hacerme una foto Con la banda Más famosa De figueras La copla Chicos Antes de irme Prometido De deuda Y me tengo que hacer Una foto con los colegas Venga Peña Nos vemos A luego Este paseo Continúa Hasta el infinito Casi Es curioso Y esto es El primer desvío Hacia casa Vamos para arriba Estoy ya Un par de minutitos Ahí donde acaba la subida Está bastante guay Esto es como El paseo principal Y desde el medio De la rotonda Nos despedimos De la playita Hasta llegar a casa Y vamos para adelante Siempre para adelante Peña Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.